¡Señora cocinera! ¿Qué tal Don Francisco? ¿Cómo está usted? Pues muy bien. ¿Una nueva receta? Vamos a hacer, aunque aquí ahora estamos en invierno, vamos a hacer unos polos naturales. Muy bien. Son unos polos que vamos a hacerlo de fruta. De fruta, muy bien. Ya que comemos tanta cosa artificial, vamos a lucirnos hoy con unos polos de fruta. Muy bien. ¿Usted sabe un secreto? Dígame. Que en Italia se quitan el frío con... No me digas. ¿Comiendo helado? No me digas. Pues sí. Pues entonces vamos a hacer aquí lo mismo. Me lo dijo a mí un italiano. Todavía no hace tanto frío aquí. Me dijo a mí un amigo italiano, Francisco, ¿sabes cómo en Italia se quitan frío? Digo, ¿cómo? Comiendo algo calentito. Dice, no. Dice, comiendo cosas frías. Pues fíjese, como dice el refrán, a la cama, me tiras sin saber una cosa más. Pues sí, fíjese con helado. Exacto. Aquí hemos seleccionado unas frutas. A ver. En ella hay un par de frutas tropicales. Entonces tenemos, ahora ya no es tiempo de mango, pude conseguir este mango. ¿Manguito? Bien. Tengo un mango, tengo tres parchitas o maracuyá. O la fruta de la pasión. O la fruta de la pasión. Muy bien. Tengo un plátano. Mientras más maduro sea el plátano, mejor. ¿Por qué? Porque queda más dulce. Me queda mucho más dulce. Después tengo un limón o lima. En principio se le pone lima. Yo no tenía lima. Le he hecho un chorro de limón, que eso es para evitar lo que es la oxidación. Perfecto. Y después aquí tengo una cosita que la acabo de moler, que son pistachos. Pistachos. Vamos, vamos a utilizar helado, digamos de multifruta con pistachos. Con pistachos. Con la fruta natural de la fruta, ¿no? De la fruta. Sí. Después se le puede añadir o no azúcar, según el gusto. Sí, pero bueno. Azúcar o edulcorante, lo que queramos. Sí. El plátano lo que hace es que endulza, por decirlo así, endulza mucho lo que es la masa que vamos ahora a hacer. Muy bien. Porque vamos a hacer como una especie de pasta, la vamos a moler toda. Qué bueno. Sí. En este caso yo voy a utilizar mi vaso que tengo aquí para triturar lo que es la fruta. ¿El robot de cocina? Sí, un robot de cocina. Muy bien. Y aquí tenemos, pues tengo moldes. Vamos a separar estos. Estos son unos moldes de silicona. Vale. Que los tuve que mandar a pedir a China. Ay Dios mío. Porque aquí no los conseguía. Caray. Que tardó cerca de dos meses y pico. En llegarle, eh. Caray. Sí, tardaron mucho. Curioso, eh. Pero bueno, son unos moldes fantásticos porque el momento que hacemos así, se nos despega rápidamente. Ay, qué bueno. Claro. Usted sí que sabe. Sí, los palitos los hemos comprado. Los palitos se introducen aquí. Sí, a ver. Después ya lo vamos a hacer. Hago una pruebita de... A ver, esperemos. Aquí. Una pruebita a ver cómo se... A ver, esto es más fácil. Eso. Qué bueno. Lo dejamos ahí. Le metes ahí el líquido y ya está, ¿no? Sí, ya está. Aquí tengo otro molde. A ver, cuéntenos. Este lo he comprado aquí. El molde tiene la forma de un... ¿No ves? De un cactus. Un cactus, sí. El molde es muy bueno también de silicona. Lo único malo que tiene es esta zona de aquí, que a veces haces así y se puede partir. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Pues si nos sobra, de estos cuatro que vamos a hacer, lo pondríamos aquí. Lleva también lo que es su tapita. Qué bueno. Y tiene... El agujerito. El agujerito parpalito. El palito. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y si vemos que nos sobra, vamos a hacer los otros moldes. Pero en principio... Sí. Vamos a hacerlo aquí en los de silicona. ¿En los de silicona para que...? Sí, lo rellenamos y a la nevera, al congelador. Bien, pues ¿cómo empezamos? Entonces empezamos. Voy a partir la fruta. Venga. E introducirla en el robot. Venga. Señora cocinera, ¿qué tenemos por aquí? ¿Los ingredientes? Ya está. Ya hemos troceado la fruta. Muy bien, explíquenos. Bueno, aquí dejé el maracuyá para que los amigos lo vieran. Sí. A mí es una fruta que me encanta. Esa fruta de la pasión, ¿no? Señora cocinera. Qué buena es, Dios. Bueno, a mí por lo menos personalmente me gusta mucho. Y los batido solamente de estos, una batidora, con agua fría. Sí. Yo lo edulcoro un poquito para no, digamos, para no tener tanta azúcar. Pero se le puede poner azúcar y se hace un zumo. De estos secuelas es buenísimo, pero riquísimo. Ya está comprobado que el maracuyá. Sí. Tiene incluso más vitamina C que la propia naranja. Oh, qué bueno eso. De ahí lo rico que es. Esto es una fruta, yo por lo menos la conocí, la parchita o el maracuyá. Sí, que usted lo comentó. La conocí de un chico que lo trajo de Venezuela. Y se la dio una señora que la plantó y son, vamos, enredaderas que se llenan. Lo que no puedo entender aquí es cómo no lo hacen más. Sí, sí. No se planta maracuyá, ¿verdad? Exacto, exacto. Ya que es carísimo. Que el amigo que tenga un jardín con maracuyá, ¿cómo sabes? Que me lo diga. Entonces, venga, lo colocamos aquí. Lo ponemos ahí en... Le vamos a poner toda esta frutita. Muy bien. También les digo, le pueden poner piña, pueden poner papaya. Muy bien. Pueden ir añadiendo los ingredientes que gusten. Después ponemos... Sí. Como no tengo lima, vamos a poner un chorrito de limón. Un buen chorro de limón. Sí. Eso es para que no se oxide, ¿no? Sí, eso es como un antioxidante. Sí, que no se ponga el polo tampoco oscuro, feo. Muy bien. Entonces le ponemos esto. Después lo probamos. Si a usted ve que le gusta dulce. Sí. Se le puede añadir azúcar o se le puede añadir algo de edulcorante. Edulcorante. Edulcorante lo que tiene es que, bueno, pues no nos engorda, ¿tá? Pues sí. Pero tampoco hay que abusar. Esto es mi pistacho. A ver. Entonces vamos a ponerle un poquito así de pistacho para que ve. Y dejamos este polo. Entonces ahora esto lo vamos a batir. Vale, lo metemos ahí. Lo vamos a... Y vamos a batirlo. Para acá. Venga, más para allá. Señora cocinera, ¿qué es eso? Vamos a poner un poquito el turbo, un mitito. ¿Ese es su aparato? Sí. Qué bueno. Ahí empezamos. Si quiere acercarse. Aquí lo tenemos. Qué bueno. Vamos a tener un par de minutitos. Muy bien. Porque después todo lo que saque yo de aquí, lo vamos a colar. Qué bueno, bien. No obstante, antes de colarlo vamos a probarlo. A ver qué le parece. Si no añadimos un poquito de azúcar. Eso. O de olcorante. Por eso decía que el plátano. Sí. El plátano tiene que estar bastante maduro. O sea, más maduro puede ser todavía. Claro. Yo podría haberle añadido antes pues piña, otra para allá de la tierra. Pero bueno, vamos a hacerlo de momento así. ¿Con esos ingredientes? Sí, ya haremos otros más. Con otras frutas. Vale. Entonces vamos a darle aquí unos minutitos y ya le colamos. Y ya volvemos. Venga, sí. Bueno. Aquí le puse lo que es el turbo para machacarlo mucho más. Ve que se me queda hecha una pasta. Sí, la verdad. Ahora vamos a colarla. Venga. Señora cocinera. Aquí está. Vamos a pasar por un colador y a la masa que hemos hecho. Algunos lo llaman chino. Sí, o por el chino. O por el chino. Este como no es chino, es mío. Sí, sí. Pues vamos, póngase ese sí. Ahí. Bueno, así eso lo hacemos. Para que los amigos lo vean. Y hacemos así. Siempre nos va a quedar algo. Sí, sí. Ahora vamos, para que nos quede bien, vamos a seguir rebanando un poquito. Sí, sí. Vale. Venga. Entonces rebanamos un poquito para que no nos quede aquí nada. Venga. Señora cocinera. Aquí estoy rellenando ya. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. A ver cómo lo rellena. Es fácil nada más que rellenar esto y listo. Qué bueno. Si tuviéramos otros moldes. Pues se ponía una manguita, ¿no? Sí, una manga pastelera. Y para adelante, pero bueno. Pero este es mucho más fácil porque nos permite colocarlo ya así. Pues sí, sobre la marcha, ¿verdad? Sí. Seguimos rellenando. Vamos a ver la cantidad. Oye, el plato un poquito más adelante. Señora cocinera, por favor. Ahí está. Así. Para que los amigos vean. Esta es la cremita que nos quedó. Qué bueno. A mí como me gustan las cosas, los frutos exóticos, me encantan. A eso no se le puede poner un poquito de gofio. De gofio no, porque ya el gofio ya hemos hecho alguna que otra receta. ¿Podemos hacer helados de gofio? ¿Y por qué no? Claro que se pueden hacer los helados de gofio. Pues sí. La harina típica. Un día vamos a hacer helados de gofio, ¿verdad, señor cocinera? Claro que sí. Vamos a seguir con esto. Échale un poquito para adelante, por favor. Los amigos. Ahí está. Nuestros amigos latinos. Como esta fruta allí le sobra, la pueden hacer perfectamente. Y ya le decimos que el que tenga un árbol. Bueno, lo tengo gustito. Un árbol de parchita que nos avise. Por favor, que nos avise. Y que nos dé unas poquitas. Ah, y que ya juré que se vayan suscribiendo al canal si no lo están suscritos. Ah, verdad que usted no lo había dicho. Bueno, que se suscriban al canal y que le den a la campanita. Eso. Además se hace un poquito. Para que se suscriban, para ser una gran familia, ¿verdad? Sí, claro, porque estaría bueno. Pero a su familia. Bueno, Francisco, ahora les digo a los amigos otra cosa. A ver, explique. Vamos a ver. Esto ahora. Sí. Vamos a tener lo que ponen en un molde. Sí. En un molde. En una cosa, digamos, algo plano, una bandeja, lo que sea. Porque como no tiene tapa, entonces se nos puede esparramar. ¿Y los pistachitos se los he echado ahora, verdad? No, los pistachitos ya se los eché y después se los vuelvo a echar. Ah, vale, vale. Cuando ya esté hecho, tostamos unos pistachitos así moliditos. Que están por allí. Sí, pero eso lo vamos a utilizar ahora. Bien. Eso lo vamos a utilizar después. Yo le pregunto. Sí. Venga. Listo. Ahí está. Amigo, ¿ven cómo es el molde? Sí, sí, sí. Entonces yo ahora voy a colocarlo sobre algo, digamos, plano. Sí. Y lo voy a meter en el congelador. Lo voy a tapar con un papel aluminio. Sí. Y lo voy a meter, digamos, al congelador a colocarlo. ¿O papel film también puede ser, no? Sí, también papel film, papel alumno. Papel transparente ese que es plástico, ¿no? Sí. Entonces lo voy a tener como cuatro horas. ¿Cuatro horitas? Sí. Y después vamos a decir el siguiente paso, que es muy fácil. Pero una sorpresa, lo decimos después. Venga, se lo decimos después. Venga, pues vamos. Ah, qué lejos. Ojo, ojo. Venga, a ver. Otra cosita que se me olvidó hablando con usted. Venga, a ver. Hacemos así. Eso. Los palitos los colocamos. Exactamente. Justo a esta altura. Y más adelante también. En el aire. Y más adelante también se puede, ¿no? ¿A dónde está el huequito? No, justo así, miren. Más o menos, miren. Ah, vale. Lo tenemos justo, miren, miren el huequito aquí. Sí, el huequito. Lo tenemos marcadito ya. Ah, vale, vale. Quiero un poquito más, pero es que no se va a poder poner más. Bueno, pues no. Nos va a chocar ahí. Pues no lo meta más. Y ya está. A medio camino. Ahora se hace así para que. Y vamos con ellos. Y señora cocinera. Dígame. Esto es fácilísimo de hacer. Claro que fácil. Nada más que lo podemos hacer de lo que queramos. Pues sí. Como si queremos hacerlo de naranja y plátano, maracuyo, solo, lo que cada uno quiera. Es maravilla, ¿verdad? Y negocio. De la cocinera. Ya usted en el gofio. De gofio riquísimo. Pues vamos, vamos. Venga, lo último. Vamos con el congelador, que se me hizo por usted, lo congelo mañana. Como mínimo, señora cocinera, ¿cuánto? Cuatro horas. Cuatro horas en el congelador. También lo podemos hacer, dejarlo toda la noche en el congelador y por la mañana pues lo terminamos. ¿Al día siguiente? Sí, sí, sin ningún problema. Ya vamos. Pues vamos con el congelador. Venga, el congelador, vámonos. Señora cocinera. Aquí estamos ya con nuestros polos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos así. Vamos a hacer a los amigos como lo vamos a hacer. ¿Cuánto nos ha tenido? ¿Cuánto nos ha tenido toda la noche? Toda la noche. ¿Ya qué bueno? Aquí está. Entonces vamos a darle un toquito, que es lo que yo dije que era la sorpresa. Vamos a ponerle un poquito de chocolate blanco. ¿El chocolate cómo tiene que estar? ¿Tibito? Tibito, sí, sí. Claro, porque si se pone ya duro y no lo podemos hacer. Entonces le damos un par de vueltas así. Hacemos así. Qué bueno. Para que el chocolate se nos seque. Sí, sí. Si tuviéramos donde colocarlo así, pues sería mejor. Sería mejor, sí. Pero bueno, hacemos así sencillamente y esperamos que se nos seque. Vale. ¿No voy a enseguida? Sí, se queda. Sí. Y lo único de nada que tengamos esto hecho, rápidamente lo metemos otra vez al congelador. Al congelador. Porque si no se nos derretiría. Y se empieza a derretir el chocolate. Entonces, aquí está. Y ya tiene uno de muestra ahí, ¿verdad? Sí, aquí tengo uno de muestra. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle un poquito. Ya crees, pusimos pistachitos. Vamos a dar un sabor crujento. Qué bueno. Volvemos a lo mismo. Sacamos el polo. Estos moldes son fantásticos porque no se te rompe. ¿Que dónde los había pedido? ¿A China? A China, nos pedí a China. Madre mía. Qué poco lejos. A China es porque aquí me cansé de buscarlo. Todavía está echando humo. Mira qué bueno. Y no lo encontraba por ningún lado. Aquí está. Qué bueno. Que después, como observan aquí los amigos, ya va cogiendo como un colorcito, se va como unificando. Sí, va quedando guau. Agua así un poquito para que se me pegue, digamos, el chocolate. Sí, a ver. De nada que hago así. Ven, casi ya ni sé. Entonces, espero un pelín. Tampoco voy a esperar mucho. Claro, porque si no se derrite. Claro, si no se me derrite. Claro, ese es el truquito detrás de las cámaras. Pero nosotros lo explicamos todo paso a paso, ¿verdad, señora cocinera? Sí. Volvemos a lo mismo. Le damos un par de movimientos. Dejamos que escurra un poquito. Qué bueno. Señora cocinera, ¿sabe una cosa? Sí. Que los amigos que no están suscritos al canal se pueden suscribir y ya si quieren. Claro. ¿Verdad? Que no da corriente. Claro. Estoy concentrada en esto. ¿Para ser una gran familia sin la cocinera? Sí, señor. Es lo que estamos intentando. Y que toque la campanita. Aquí hacemos lo mismo. El chocolate ya al contacto, digamos, con el polo, con lo frío. Se solidifica enseguida. Aquí, miren, miren. Qué bueno. Sí, sí. Hacemos así. A ver, vamos a ver que no esté todavía. Listo. Ya está. Y como le habíamos puesto el pistacho, vamos a adornarlo un poquito con pistacho. Ya está. Ya los tenemos. Aquí están nuestros polos naturales. Cuando se hace lo que es la crema, las verduras o la masa, con una cucharita se prueba. Ahora, si ve que tiene falta de azúcar, usted tiene nido y está más dulce, pues claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillamente, no, Francisco, pruebe este. A ver, a ver. Sí, sí, para probarlo. Vamos. Deme. Qué bueno. Qué sabor a... Oh. Hay que tiene como un sabor. A maracuyá. A fruta exóptica. Sí. A la fruta de la pasión. Esto se puede hacer como nosotros queramos. Hay de cualquier, digamos, de cualquier sabor. Y eso le puede añadir también lo que es la papaya. La papayita. Entonces nada, me voy al congelador. Venga. Antes de que se me derrita. Oye, buen provecho a todo y háganlo, chicos, que está súper buenísimo, ¿no? Bueno, bueno y fácil de hacer. E incluso si queremos, podemos hacer así y los colocamos aquí en la nevera. Otra vez y lo ponemos en la nevera. Sí, así. Nada más que así. Para después poderlo levantar. Esto se levanta perfectamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues aprovecha todo y hagan la receta, chicos. Hasta la próxima receta. Hasta la próxima. Y hagan lo que está muy rico. Y suscríbanse al canal. Sí. Venga. Hasta la próxima. Besos, abrazos. Chao.